Ya, 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 ya Mira para la vida Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso, te aventura Pupi, I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso, te aventura Pupi, I'm a prisionera Cerca e inocentes, mis ojos están en ti Moviéndome en lento Me busco a ser miente, sus labios esperándome aquí Que tú se lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y se te aventura Porque I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y se te aventura Porque I'm a prisionera Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y se te aventura Porque I'm a prisionera Para, para, y se te aventura Porque I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y se te aventura Porque I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, y se te aventura Porque I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Porque I'm a prisionera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video